¡Venga, chicas, suerte! Y esta voz, tía, se ha quedado adolescente. ¡Fuera, chicas, suerte! ¡Fuera, chicas! ¡Fuera, chicas! ¡Fuera, chicas, suerte! ¡Fuera, chicas, suerte! ¡Fuera, chicas! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, chaval! ¡Muy bien, niño, va! ¡Vamos a creerlo lo que estamos en el partido! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡No me negatea tan fácil! ¡Muy bien, lo trabajo! ¡Cerca, Álvaro! ¡Muy bien, chaval! ¡Arriba, Álvaro! ¡Va a creerlo ahí! ¡Va a creerlo! ¡A caballero! ¡Va a creerlo! ¡Solo, solo, solo, solo! ¡Va a cochirote! ¡Va a creerlo ahí! ¡Va a creerlo ahí! ¡Vamos! Ávaro, rechate tú, no entres Termina jugada ¡Entresante! ¡Vamos! ¡Muchas, rechate! ¡3 remato caben sólo! ¡Vamos! ¡Vamos Jiménez! ¡De Jiménez! ¡Vamos Andrés! ¡Vamos Andrés! ¡Vamos! ¡Vamos equipo, chavales! ¡Vamos! ¡Un ton! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Fuera, fuera! ¡Venga ahí! ¡Arriba, arriba! ¡Viva, colega! ¡Venga, a ver si le sale algo! ¡Hostia! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Aguanta, aguanta! ¡Rodrigo! 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 ¡Rorge! ¡Rechace! ¡Aguanta! ¡Rodrigo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga, Hernando! ¡Venga, Hernandito! ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Seguimos con la tensión! ¡Vamos! 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 ¡Adrián! 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 Una vez hay que marcar! ¡Dóna! ¡Has aún ahí que marcar! ¡Está gente libre! ¡Veo buena gente libre! Jorge, Jorge, está el rechace, termina jugadas tú, vamos Vamos, chavales Ahí va Ok, saludo, saludo Bien, Adé, qué bonito, vamos, vamos Andrés, eso, eso, tío, quédate la pelota Venga, si que es v DH, la pelota, si ya no más, todas las cagas Venga, 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 venga No te voy a llamar Lo está aquí, eh, vamos Aquí, vamos Aquí, chavales Claro, acá, ya mucho ya, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Jiménez! ¡Bien, chavales! ¡Bien! ¡Ahí la tienes, ahí la tienes! ¡Ahí la tienes puesta! ¡Ahí la tienes puesta! ¡Ahí la tienes puesta! ¡La tienes puesta! ¡Ahí la tienes puesta! ¡Va! ¡Sí, ya estoy! ¡Aquí voy de entrare! ¡Ahí la tienes puesta! ¡Sí! ¡Qué bien, Rodri! ¡La pone! ¡Ponla! ¡¡Cerca, a mí cerca, cerca con todo! ¡Vamos! ¡Alvito, cambio! ¡Alvito! ¡Venga!